cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra CCC, Clases y charlas en casa. Seguimos en casa. Bueno, hoy estamos con Mácula de Entrecasa. Creo que no necesita demasiada presentación. Yo estoy acá simplemente como en representación del Consejo Directivo del Consejo. Los monstruos que nos siguen ahora y nos van a enseñar un montón de cosas no necesitan presentación. Así que directamente adelante Joaquín y como coordinada esto, que no tengo dudas que va a ser, como viene siendo siempre, de excelente factura. Bueno, muchas gracias Nicolás. Muchas gracias por tus palabras. Gracias al Consejo Argentino de Ophthalmología por esta convocatoria. Gracias a la gente de Eppelbaum Matías por este soporte que nos permite estar a todos conectados. Para mí, en lo personal, es un placer poder coordinar entre amigos estas charlas de Mácula. En primer lugar, lo va a hacer el doctor Andrés Bastién, médico retinólogo destacado del Hospital Italiano de Buenos Aires y actual presidente de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. El doctor Bastién nos va a hablar de la corbioretinopatía central serosa. No sé, Andrés, si ya estás en condiciones de largar. Sí, vamos a compartir la pantalla. A ver. También un segundo. En segundo término, les voy a hablar yo de lo que es el edema macular diabético o su evaluación. Posteriormente, el doctor Alessandrini va a hablar de tratamiento del edema macular diabético. Después, el doctor Nuova va a hablar de tratamiento de la degeneración macular. Y finalmente, el doctor Mauricio Martínez Cartier va a hablar de una suerte de diagnósticos diferenciales en las patologías maculares. Andrés, ¿estás? Esperá, esperá, que no puedo compartir la pantalla. Esperá. Bueno, ahora primero la presentación. Esperate, que no la puedo abrir. A ver si está abriendo. No sé si aparece ahí. Bueno, he compartido pantalla otra vez. Esperate, que no, ahora no puedo. Dame un segundín. Perdón, chicos, ¿eh? No sé qué pasa. Si querés, Andrés, largamos con los dos temas de diabetes. No, 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 espera. Bueno. Esperá que tiene que salir. ¿Ahí está apareciendo? No, Doc, tiene que ir de vuelta al Zoom, a las pantallas donde nos vemos todos. Bueno, espérate. Y compartir de vuelta pantalla. Ahora estoy. Ahora estoy, ahora estoy. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y a toda la Comisión Directiva del CAO por esta iniciativa de las clases y charlas en casa altamente positiva. A mí me toca hablar del esquema terapéutico de la Central Celosa, vamos a ir rápido por el tiempo. A ver que no puedo pasar ahora. Estos son los conflictos de interés. La Corioretinopatía Central Celosa básicamente fue descrita ya en el año 1866 por Von Graf y GAS en el 67, como vemos acá, una Central Celos idiopatía idiopática con una acumulación de fluido y despegamiento macular. Así lo describió el doctor GAS descripta sin estudios complementarios, manifestada por una disminución de agudeza visual con metamorfosias y micropsias con una fisiopatología poco conocida. Nosotros sabemos que es una enfermedad que básicamente afecta a adultos jóvenes de 30 a 50 años, más frecuente en el sexo masculino y que normalmente la predominancia se va perdiendo con la edad, que es más frecuente en los caucásicos y que en realidad está relacionada con el aumento del cortisol endógeno básicamente en personas con tipología de personalidad tipo A que son competitivas hiperquinéticas y pacientes de mucho estrés. La podemos clasificar en aguda crónica, aguda si es menor a tres meses, crónica después de un episodio único o recurrente en resolución, o sea que aquella que supera los tres meses la podemos ya considerar crónica, por supuesto que esto es una clasificación por consenso, es bilateral hasta en un 40% de los casos. Hay presentaciones atípicas que son pacientes como vimos mayores de edad, o sea no superan los 50 años, que tienden a ser crónicas en general en estos casos y sobre todo cuando se consideran que son multifocales o con presencia de fibrina o fibrosis subretiniana, como vemos en estas retinofluoresalinografías. En general el cuadro clínico se manifiesta con pacientes que ya tienen un prodromo migrañoso y que manifiestan básicamente un cambio en la agudeza visual. Normalmente se puede producir una hipermetropización, o sea el paciente cuando llega a la consulta diciendo que ve menos o ve diferente con alguna metamorfopsia o cambios en la calidad visual ya sea en el color o en la sensibilidad de contraste. Básicamente nosotros en el consultorio ya podemos sospechar la presencia de líquido subretinal porque con un lente positivo hacemos que el paciente mejore la agudeza visual. Hay asociaciones sistémicas y te han relacionado mucho con todo esto que dijimos recién. Enfermedades autoinmunes, pacientes que ya están trasplantados por recibir básicamente terapia con esteroides, trastornos neuropsiquiátricos, hipocondría, neurocidiosicosis, embarazo, apnea de sueño que es una cosa que hay que estudiar y se aconseja estudiar en todos estos pacientes jóvenes con mucho estrés, pacientes que están sometidos a hemodiálisis, pacientes que por estrés también tienen reflujo gastroesofágico, hipertensos con los hipercortisolismos endógenos y asociados a muchas sustancias y medicamentos, cualquier tipo, muchos antihistamínicos, antibióticos, ansiolíticos, antidepresivos, tabaco, alcohol y el sidelafil que hoy es de uso frecuente que es para otro capítulo. La fisiopatogenia es desconocida pero se cree que hay una terapia combinada entre una difusión coroida y una difusión del epitelio pigmentario. De hecho, hay un engrosamiento coroido y ese engrosamiento coroido, sobre todo de la coroides externa, genera una congestión y potencialmente con una insuficiencia del trabajo del epitelio pigmentario se genera la acumulación del fluido que a través de la microventana en el epitelio pigmentario aparece y nos da en lo que es el diagnóstico clásico de una retinofluorescinografía como el punto de fuga o potencialmente la fuga en chimenea. Todo esto tiene que ver como decíamos recién con una inestabilidad y una alteración de la permeabilidad y ese acúmulo de fluido. Acá vemos en la imagen como claramente en la RFG se producen los puntos de fuga esos puntos de fuga están hasta en un 50-60% de los casos y muchas veces se produce la famosa mancha de tinta de columna de humo que acumula floreceína en la parte superior dado que la floreceína es más liviana respecto del líquido que se acumula a ese nivel y es un punto de fuga expansivo que con el correr del tiempo va empezando a manifestar bien la limitación de ese acúmulo de fluido que muchas veces es subepitelio pigmentario conjuntamente con la presencia del líquido subretinal. La mayor parte de los pacientes el 50% tiene el cortisol elevado en orina entonces normalmente el paciente para tener digamos una situación de cómo está su nivel de estrés sería bueno pedirle en el laboratorio como habitualmente se lo hacemos. La ICG nos manifiesta también defectos de llenado y congestión vascular hoy día prácticamente no la usamos y la autofluorescencia que sabemos que detecta los bioproductos de los fotoreceptores básicamente el acúmulo de lipofuxina nos presenta en la forma aguda una situación básicamente coincide con puntos de fuga como en la foto de la izquierda de hipoautofluorescencia o en la forma crónica como en la parte derecha en forma granular o en forma de camino hacia la parte inferior que nos habla de cronicidad y un daño de epiterio pigmentario que nosotros debemos en lo posible de evitar porque generan básicamente un daño irreversible en la agudeza visual el OCT es de Alpleayuda porque nos da un parámetro exacto de cómo está funcionando la situación y muchas veces como vemos aquí en esta foto no sé si se ve el cursor no sé Matías si se está viendo si se ve perfecto bueno ven fíjense como acá hay un desprendimiento del neuropitelio conjuntamente con un desprendimiento del epiterio pigmentario y este punto se considera que es el punto de fuga donde comienza el problema entonces muchas veces realmente como decimos siempre la OCT no debe ser realizada con dos cortes solamente vértigo horizontales sino que debe ser hecho un escaneo acorde al patrón que tenga el equipo que ustedes tengan para poder estudiar con precisión la superficie completa de la lesión hay diagnósticos diferenciales potenciales las más frecuentes tienen que ver con la degeneración macular relacionada con la edad básicamente con las enfermedades polipoidas los tumores las enfermedades autoinmunes el pit de papila la defusión uvial acá vemos el caso claro de una enfermedad polipoida o enfermedades inflamatorias que bueno tienen otras características si son de diagnóstico diferencial relativamente fácil porque se asocian a múltiples elementos como la enfermedad de la arada escleritis posterior o la oftalmía simpática muchas veces está como decíamos recién pacientes que están en hemodiálisis y que aparecen con estas situaciones y que normalmente se compensan cuando los pacientes son trasplantados pero que en general son pacientes que mientras están en tratamiento tienen amplias dificultades visuales el tratamiento básicamente es un tratamiento de observación sobre todo en los pacientes agudos esa observación está considerada hacerla por lo menos dentro de los 2 barra 3 primeros meses justamente como se considera la clasificación aguda porque en el 80-90% tiene resolución espontánea al paciente por supuesto en el interrogatorio uno sabe que el paciente está viviendo situaciones de estrés o está en situaciones donde puede mejorar ese aumento de cortisol endógeno y eso llevar a que si nosotros le bajamos ese nivel de estrés mejorar la situación pero el problema grande se produce cuando hay potencialmente cronicidad o sea cuando supera los 3 meses entonces ahí es donde se desarrollan todo este tipo de tratamientos y que tienen que ver un poco con el problema de base los beta bloqueantes que tienen que ver justamente con pacientes hipertensos inhibidores de la anidrasa carbónica que muchas veces se asocian con ese acúmulo de fluido y al inhibirlo lo que hacemos es mejorar el bombeo del epitelio pigmentario la posibilidad de dar ácido acetil salicílico los pacientes con reflujo gastroesofágico hacerle una endoscopía y comprobar la presencia de licobacter pylori en cuyo caso ante la presencia tratarlo con metronidazol y o meprasol y lo que nosotros utilizamos hoy día en estos pacientes que vemos que hay cronicidad o residiva es la posibilidad de darle el antagonista de los receptores de los mineralocorticoides como el propanolol la riflampuicina el cotaconosol la mefiprestona o hoy día la eplerenona que tiene menos efectos adversos que los antecedentes los antecesores y que básicamente se da sin un consenso exacto como vemos de 50 miligramos la primera semana por día y 25 miligramos por tres meses luego y esto ayuda básicamente a como vemos bloquear esos receptores de los mineralocorticoides y potencialmente mejora ese acúmulo de fluido hay múltiples estudios ya desde el año 16 múltiples metanálisis que nos muestran mejora sustancial en los pacientes a lo largo del tiempo y donde vemos como en este caso es un número importante de pacientes donde casi el 80% de los pacientes estaban viviendo fenómenos de estrés acá vemos otro trabajo donde básicamente vemos la diferencia que hay entre pacientes que se les suministra esto es un estudio randomizado donde se les suministra la epleronona al mismo tiempo que el grupo control y donde vemos una diferencia sustancial en la línea roja en la agudeza visual a lo largo del tiempo acá vemos múltiples trabajos también un metanálisis del año 18 donde se ve claramente que no hay un consenso exacto de cómo administrarla algunos le dan la primera semana perdón el primer mes 50 miligramos y luego 25 miligramos los otros dos meses otros trabajos le dan 25 miligramos la primera semana y después 50 miligramos dentro de los tres meses lo que nosotros habitualmente hacemos es dar dosis altas inicialmente y ir viendo la reacción que tiene y después pasar a los 25 miligramos a lo largo del tiempo y ir controlándolo al paciente por lo menos una vez por mes por un OCT es tanto el éxito entre comillas que había tenido que tiene esta medicación que el grupo de Bandelo probó directamente dar no esperar que se cronifique el paciente sino que darle la epleronona en el tratamiento de la aguda versus control y bueno lo que se ve es que la mejora existe pero que lógicamente es muy difícil de determinar si la mejora no está asociada a esa espontaneidad dentro de los tres meses como decíamos acá vemos algunos pacientes del hospital que mejora la gran mayoría en su aspecto del OCT a lo largo del tratamiento fíjense como la diferencia es pre y post tratamiento importante y casos como este donde la agudeza visual prácticamente no mejoró porque ya hay un daño importante de esa retina externa por eso decimos que la cronicidad tenemos que tratar de evitarla y es muy importante el seguimiento estricto de esos pacientes dentro de esos primeros tres meses para que justamente si vemos cambios a nivel del OCT y vamos viendo que el paciente no tiene ningún tipo de mejora subjetiva ni objetiva en los estudios nosotros lo empecemos potencialmente a tratar pero bueno estos son pacientes que han ido mejorando acá vemos en este estudio donde en el post tratamiento vemos el engrosamiento corodio a pesar de que en el tiempo mejoró la visión y mejoró el aspecto del OCT por eso es importante ver o considerar cómo está la coroide si es considerada una de las enfermedades paquicoroidas también existe la posibilidad de hacer un tratamiento con láser antiguamente se decía que con el láser argón directamente tratado sobre el punto de filtración evitábamos el acúmulo de fluido acá vemos un paciente donde empezó con fluido mejoró esto en septiembre en octubre mejoró en diciembre vuelve a aparecer y como el paciente entre comillas exigía y ya empezaba a ver cambios dentro de la retina externa con cambios pigmentarios inclusive en el fondo de ojo se resuelve hacer un láser focal y el paciente mejora el acúmulo de fluido acá hay muchos trabajos que nos hablan de lo mismo y asociado a esto existe el láser de micropulso que también se empezó a utilizar justamente con la gran diferencia que es como todos sabemos es un láser que genera básicamente un calentamiento del epitelio pigmentario sin llegar a una lesión térmica hay múltiples trabajos nosotros tenemos un láser en grupo junto con varios colegas de Capital y la experiencia nuestra es que en general los pacientes mejoran pero que con el tiempo vuelven a fluir por lo tanto podemos decir que no es definitivo el tratamiento pero es una alternativa más el que sí está bien comprobado pero que lamentablemente en el mundo hoy se utiliza pero que en Sudamérica podemos decir no solamente en Argentina ya no contamos con él es la terapia fotodinámica muy usada antiguamente para tratar las membranas vasculares asociadas a la degeneración macular relacionada con la edad que básicamente lo que hace es generar una reacción inflamatoria tóxica liberando oxígeno simple en la zona y eso potencialmente por algún motivo sabemos que esto es un tratamiento caro genera que el epiterio pigmentario absorba el líquido y no vuelva hacia atrás se ha probado justamente como es una patología no neovascular es tratar a media fluencia o tratar a fluencia completa pero con mitad de dosis y en ambos normalmente el resultado es óptimo inclusive en las centrales serosas multifocales fíjense como con múltiples focos también han sido de resultado ideal este es un paciente compartido con el doctor Marguillo Martínez Cartier que después del tratamiento mejoró sustancialmente ahora bien hay muchos casos donde por más que nosotros los esperamos o los tratamos por algún motivo no mejoran y tienen que ver con este trabajo fíjense del 2003 donde como vemos hay en la retina espacios quísticos que generan una reducción sustancial en la agudeza visual y que como vemos en esta foto de la derecha a pesar de tener este despegamiento y a pesar de tener esos espacios quísticos no se observan en la retina floreceinografía ahora bien ¿por qué decimos que lamentablemente hoy en Sudamérica estamos en una situación en desventaja? fíjense en este meta análisis del año 17 donde se le pregunta a múltiples centros de Europa Estados Unidos y de Asia cuál es el tratamiento de elección básicamente el tratamiento de elección es la terapia fotodinámica con dosis full y mitad de fluencia del láser tanto en uno como en otro continente esa es la elección y la realidad por eso decimos que nosotros básicamente estamos en desventaja cuál es el tratamiento de los pacientes de la aguda o sea de menos de tres meses de duración es la observación o sea que básicamente en el mundo hay una coincidencia absoluta de cuál es la indicación terapéutica por lo tanto sabemos que es una enfermedad multifactorial que el resultado de la interacción de los factores ambientales y genéticos están presentes que la resolución es espontánea en la mayoría de los casos a pesar de lo cual requerimos un tratamiento muy intensivo del paciente cuando vemos que se empieza a prolongar en el tiempo para que justamente ese fluido que llega a la fobia no empiece a generar alteraciones que después sabemos que se van a cronificar y van a llegar en los casos crónicos con resultados en la calidad y la cantidad de agudidad visual muy malos y es por eso que tenemos que evitar que un paciente o por lo menos tratar de evitar que un paciente se cronifique y llegue a esta situación donde sabemos perfectamente que por más que se logre una situación anatómica ideal de la fobia el estatus de su epitelio pigmentario y de su coroides hace que el paciente nunca logre una buena agudeza visual bueno muchas gracias hola bueno muchas gracias Andrés muy completo excelente tu charla mientras yo voy compartiendo la mía aquí hay varias preguntas en el chat una de las primeras es del doctor Paul Jaramillo que dice que ya digamos hay tendencias de tratar más rápido la corioretinopatía central serosa ¿cuánto es el tiempo que ponen como límite para comenzar a tratar? sí normalmente lo que nosotros acabamos de decir yo al agudo y que sé que es debutante yo lo espero o sea normalmente no le hago tratamiento ahora hay consideraciones especiales o sea si uno de repente viene un conductor de colectivo o conductor de un transportista y vemos que su visión es una visión realmente pobre y tiene un punto de fuga que está extrafobial se puede evaluar la posibilidad de hacerle acelerar un poco la reabsorción yo habitualmente trato de esperarlo porque sé que en un alto porcentaje el paciente va a mejorar su situación y por supuesto que en el interrogatorio van a saltar qué medicaciones toman cuál es su situación con respecto al estrés siempre si uno investiga al paciente en el interrogatorio van a saltar las situaciones que están motivando la patología y nosotros sabemos que tratando eso mejorándolo ayudamos a que esto se resuelva comentarios Andrés pero en los pacientes que tuvieron su 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 brote su fenómeno agudo su fenómeno agudo y se autobloqueó porque por lo general como vos bien dijiste se autobloquea a veces cuando tienen un segundo rebrote yo creo que ahí sí hay que administrar la epidemona en forma mucho más precozmente exacto yo creo por eso hay que diferenciar bien lo agudo y lo virgen a lo que es recurrente o crónico porque la recurrencia nos está hablando de que empieza una cronicidad acá está el doctor el doctor Castro Feijó perdóname Arturo ¿qué decías? no decía que hay que darle también un lugar digamos de importancia al láser subliminal el láser subliminal hoy en los papers no tiene todavía un lugar preponderante porque hace recién dos años prácticamente que se está utilizando en forma así genérica pero bueno vos lo sabés bien porque compartimos el equipo son fantásticos como vos bien dijiste este es un láser que no provoca aumento de la temperatura ni tampoco está absorbido por los pigmentos maculares de la misma manera que pasaba con el láser de argón entonces realmente lo que provoca es una una verdadera estimulación de las células del epitelio pigmentario y de esa manera se favorece la función de bombeo y los resultados son muy buenos tal cual yo creo que son como todas las patologías lamentablemente cuando hay múltiples tratamientos es porque ninguna es la ideal a pesar de que yo creo que si nosotros contáramos con la terapia fotodinámica como lo teníamos años atrás con el tema de la degeneración macular el gol estándar de la cronicidad sería la terapia fotodinámica no me cabe la menor duda acá hay una pregunta y no sé si se puede seguir Joaquín porque mirá que no vamos a llegar bueno si te parece continuamos continuamos y al final para que nos quede tiempo para todos los expositores hay algunas preguntas más en el chat y vamos a tratar de seleccionarlas para al final poder responderlas no sé si está mi charla en pantalla perfecto bueno a mí me toca hablar de cómo evaluar al edema macular diabético algunos de los conceptos ya están descriptos en estos dos meetings en estos consensos realizados hace unos años uno en Estados Unidos y otro en Argentina acerca del edema macular diabético el edema macular diabético es descripto como el aumento del espesor retinal dentro de los dos diámetros de disco desde el centro de la fóvea como observamos en la imagen como ustedes saben está producido por un filtrado de componentes plasmáticos a través de la barrera hematorretiniana lo que produce un aumento en el espesor retinal esto ocasiona ni más ni menos que la principal causa de ceguera legal en estos pacientes y como sabemos la retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en el mundo especialmente en la población de edad productiva vamos a recordar cómo se nutre a la retina ya sabemos que el tercio externo es nutrido por la circulación coroidea y el tercio interno por la circulación retinal hoy en día gracias a la tecnología al angio-ct podemos ver claramente esos plexos y vamos a ver cómo el plexo capilar profundo que corre por la nutria interna en esta patología va a estar especialmente alterado vamos a encontrar el edema macular diabético con más frecuencia a medida que pasa el tiempo en esta enfermedad y por supuesto a medida que va empeorando la retinopatía diabética del paciente existen numerosas clasificaciones quizás una muy práctica es la de Wilkinson y colaboradores la clasificación internacional que describe el edema macular diabético en tres de tres formas un estadio leve un estadio moderado y un estadio severo leve cuando el engrosamiento retinal o los exudados están lejos del polo posterior moderado cuando está cerca del borde de la fobia y severo cuando ya toma en forma total la fobia de ese paciente ya sea con engrosamiento o con la presencia de exudados duros desde hace unos años también se ha dejado de lado prácticamente lo que es el edema macular clínicamente significativo es una definición un poco áspera difícil de recordar por la de la presencia de aumento del espesor en el subcampo central de los nuevos OCT de hecho los últimos trials que evaluaban las moléculas para el tratamiento del edema macular diabético han utilizado a este parámetro para saber si el edema era clínicamente significativo o no nosotros antes de ser oftalmólogos somos médicos y desde hace varios años desde la década del 90 gracias a estos dos estudios que son el DCCT y el de United Kingdom tenemos algunas recomendaciones que sabemos que si las cumplimos esos pacientes al controlar esos parámetros generales esos pacientes van a tener una mejor evolución no solamente a nivel general sino también a nivel ocular ellas son mantener la glucosa en niveles normales los niveles normales de glucosa pueden reducir el riesgo del edema macular en un 23% se sugiere que la hemoglobina glicosilada esté por debajo del 7% cuando la hipertensión arterial se descontrola tenemos tres a cinco veces más posibilidades de desarrollar edema macular diabético por eso se sugiere que tiene que estar por debajo de 130 a 80 cuando hay dislipidemias esto se correlaciona con una mayor severidad de exuados duros y por eso se sugiere disminuir los LDL aumentar el HDL disminuir los triglicéridos y bajar el colesterol a menos de 200 miligramos si el paciente tiene proteinuria ya en una falla renal también vamos a tener mayores posibilidades de tener edema macular diabético por supuesto que existen otras entidades clínicas como puede ser el embarazo la anemia el hábito de fumar la duración aumentada de la enfermedad la predisposición genética y algunas cirugías como la cirugía catarata que son también factores que podrían empeorar la progresión del edema macular diabético yendo específicamente a lo que es la evaluación oftalmológica hay numerosos métodos complementarios que podemos utilizar pero hay cuatro que son especialmente importantes por supuesto uno es la toma de la agudeza visual mejor corregida en lo posible con una cartilla de TDRS otra es la biomicroscopía del fondo de ojos ya sea de contacto o no la retinoflorecinografía y la tomografía de coherencia óptica con respecto a la angiografía desde hace años nos ayuda desde los estadios iniciales por ejemplo este que vemos en pantalla con pequeños puntitos blancos que representan los microneurismas pero también nos ayudan en estados más avanzados demostrándonos algunos cambios que nos facilitan la interpretación nos permite la angiografía también clasificar al edema macular diabético en focal o difuso el edema macular focal es el que vemos en pantalla generalmente es monocular unilateral quise decir acompañado de exudados duros donde la filtración se ve claramente alrededor de los microneurismas filtrantes a diferencia de lo que es el edema macular difuso donde el lecho capilar está todo alterado especialmente el lecho capilar profundo y esto generalmente se ve en forma bilateral y sin el acompañamiento de exudados duros por supuesto que muchas veces se presentan en forma mixta aquí vemos el caso de un edema macular diabético multifocal que se correlaciona perfectamente con el mapa de colores de la OCT y con la imagen estructural B-scan del OCT pero sin dudas la mayor utilidad que tenemos en la angiografía es la detección de la no perfusión cuando la angiografía detecta no perfusión y en este caso como muestra la imagen es en la mácula por más que nosotros tratemos el edema macular lamentablemente ese paciente va a estar acompañado de las características que se numeran a la izquierda algunas veces las angiografías centrales nos pueden parecer normales o son normales pero si nosotros no evaluamos la periferia algunas veces podemos dejar de ver áreas de no perfusión y en algunos casos hasta de neovascularización como este caso por eso en los últimos años ha progresado tanto la utilización de las angiografías de campo amplio especialmente en los pacientes diabéticos en este vemos un edema macular difuso claramente tratado ya con fotocoagulación y que no responde es muy probable que en este paciente esa perpetuidad del edema macular tenga que ver con la isquemia periférica que se observa y también con la neovascularización que se observa en el resumamiento vitrio de la floreceína cuando nosotros tenemos exudados duros en este caso distribuidos en circinas como vemos en este caso es bastante fácil diagnosticarlo con una foto o color incluso hasta tenemos un alto grado de certeza de decir que este paciente mejoró con un tratamiento focal con láser pero cuando no tenemos exudados duros y tenemos que evaluar el espesor de la retina para ver el espesor de la retina aumentado esta tiene que incrementarse casi al doble hay situaciones de incrementos menores hacia micras o que tienen un desprendimiento de retina plano foveal o que tienen una fina membrana epirretiniana o un desprendimiento parcial de dialoides posterior en los cuales la biomicroscopía es muy difícil que pueda digamos obtener buena data y es allí donde la tomografía de coherencia óptica cobra relevancia es así donde tenemos el OCT nos ofrece valor en el diagnóstico valor en el seguimiento y valor en el pronóstico cuando hablamos de valor en el seguimiento es un cambio fundamental el que nos da el OCT porque nos permite cuantificar la lesión cosa que no podíamos hacer hasta la llegada de este aparato y a nivel pronóstico como vamos a ver en un ratito por los biomarcadores que nos permiten ver las nuevas tecnologías cuando nosotros recibimos un paciente con edema macular diabético y le hacemos un OCT desde hace muchos años sabemos que puede presentar cualquiera de estos cuatro parámetros o una mezcla de ellos el parámetro difuso el cistoidio el parámetro con desprendimiento de retina ceroso foveal como vemos en el tercer cuadro y el parámetro el parámetro con tracción vitrio macular o alteración en la interfase vitrio macular cualquiera de estos cuatro como los vemos aquí en imagen fueron tomados con dominio de tiempo OCT de dominio de tiempo con las nuevas tecnologías ahora vamos a ver que nos permiten ver otros cambios hay un concepto importante y es que la comparación del espesor retinal con la agudeza visual es muy modesta esa relación por eso podemos tener pacientes en los cuales tienen un espesor retinal aumentado con una buena agudeza visual y pacientes en los cuales nosotros tratamos de disminuir el espesor retinal y no mejoraron la agudeza visual pero por suerte el advenimiento de nuevas tecnologías como el dominio espectral en los OCT nos permite ver como vemos en la imagen los detalles desde la interfase vitrio macular hasta las capas internas las capas externas donde vemos la membrana limitante externa donde vemos la zona lipsoide la zona de interdigitación y hasta también las capas coroideas fíjense el mismo paciente con una retinopatía diabética proliferativa dos años antes con un OCT de dominio de tiempo dos años después con un dominio espectral como las características nos permiten nos permiten ver mucho mejor justamente quiero decir las características en cada uno de los pacientes y es así que a partir de esta tecnología pudimos ver algunos cambios que ahora son llamados biomarcadores en el edema macular diabético como alteraciones en la interfase vitrio macular como el edema macular cistoideo la presencia de quistes como la presencia de puntos hiperreflectivos intrarretinales como la desorganización de las capas internas como la alteración en la integridad de las capas externas y como el fluidor subretinal fíjense el primero el primer biomarcador alteración en la superficie en la interfase vitriretinal es un biomarcador negativo para el pronóstico del paciente la presencia de quistes pueden ser especialmente la capa plexiforme externa pero después pueden avanzar como vemos en la imagen hasta todo el espesor es un biomarcador negativo para el paciente en este caso encontramos en este tercer paciente esta tercera muestra vemos que tiene varios biomarcadores como la membrana epirretiniana como la presencia de quistes intrarretinales como la presencia de fluido subretinal pero en este caso yo se los traigo para que observen estos puntos que se observan negros en esta imagen que son los focos hiperreflectivos y que no por casualidad están cerca de la capa nuclear interna en donde nosotros sabemos corre el hecho vascular profundo que es el principalmente afectado este también es un biomarcador negativo para estos pacientes otro biomarcador fue descripto por Ayelo este es el trabajo original que es la desorganización de las capas internas de la retina fíjense en este paciente como la retina nasal se observa perfectamente sus capas internas y externas y como en la fobia y en la retina más temporal se observa una gran desorganización eso explica como este paciente luego del tratamiento bajó el espesor retinal y sin embargo no recuperó agudeza visual en esta otra imagen donde quiero mostrar otro biomarcador se observa un gran quiste central pero lo que les quiero mostrar es la gran desorganización que presenta la retina externa fíjense cómo observamos ahí cómo se digamos se interrumpe la capa membrana limitante externa y la zona elipsoide y cómo se interrumpe en este sector aquí no tenemos ni capa elipsoide ni zona elipsoide ni capa limitante externa este paciente por más que mejoremos su espesor retinal difícilmente recupere la agudeza visual y el último biomarcador que hablábamos es la presencia de líquido subretinal un pequeño desprendimiento de retina focalizado en el área foveal muy difícil de ver en la biomicroscopía pero dentro de los biomarcadores quizás sea el más benévolo este es un paciente operado por el doctor Stanley Chang en Estados Unidos hace unos años fíjense cómo el OCT mostraba varios de estos biomarcadores negativos cómo después de la cirugía mejora notablemente la arquitectura pero como de alguna manera ya nos anticipaban esos biomarcadores la agudeza visual no mejoró dos palabras para terminar con respecto al angio OCT el angio OCT en diabetes nos permite ver los microneurismas no tan bien como la angiografía floreceínica nos permiten ver alteraciones vasculares como los loops nos permite ver perfectamente la no perfusión capilar especialmente en el centro y la alteración de la zona vascular fobial nos permiten ver las irregularidades microvasculares y por supuesto también nos permite ver la neovascularización en este gráfico que nos muestra el doctor Rosen de Nueva York se observa claramente cómo un paciente normal difiere de un paciente con una retinopatía diabética avanzada en su zona avascular fobial y en su mapa de densidad vascular vemos la típica imagen en una angiografía floreceínica del resumamiento vitrio de la floreceína y vemos cómo con el angio CT se pueden observar claramente esos ovillos neovasculares y el gran desafío que está llegando en estos tiempos es el de poder ver en la extrema periferia las características de los diabéticos con el angio CT fíjense cómo la angiografía floreceínica ya podemos observar y cómo el angio CT se está acercando poco a poco y en definitiva yo creo que esta tecnología nueva ha llegado para quedarse y para ayudarnos más con nuestros pacientes bueno muchas gracias ahora no sé si hay alguna pregunta mientras el doctor Alessandrín se prepara con su con su siguiente charla Arturo acá estoy a ver Matías vos me sacás ya está perfecto por el tiempo creo que podríamos seguir con tu charla Arturo y después si hay preguntas las respondemos más tarde ¿te parece? como ustedes digan bueno entre todo muchas gracias por la por la invitación Joaquín y muchas gracias Javier también por invitarme a participar en estas charlas del consejo argentino de oftalmología el tema que me asignó Joaquín fue el manejo y el esquema terapéutico del edema macular diabético así que vamos a hacer referencia a ello estos son financial disclosures como algo ya les adelantó Joaquín la diabetes constituye actualmente un verdadero problema de la salud pública mundial fíjense ustedes que en el año 2011 había aproximadamente 366 millones de diabéticos y se estima que para el año 2030 va a haber 552 millones lo que hace que esta enfermedad va a tener un incremento global en estos años de aproximadamente un 50% y Argentina dentro de Latinoamérica no está exenta de este crecimiento global y a su vez debemos tener en cuenta que si hablamos en proporciones y en prevalencias aproximadamente el 8,3% de la población mundial es diabética y dentro de estos pacientes que son diabéticos el 35% tienen una retinopatía diabética y el 7% tienen un edema macular diabético pero lo que es más grave aún es que de este 7% de pacientes que poseen un edema macular diabético el 40% de ellos tiene un edema que realmente lleva hacia en muchos casos hacia una ceguera legal o sea son edemas de muy difícil control y tratamiento y allí es que hoy los oftalmólogos debemos estar muy atentos a esto porque somos en parte responsables de la evolución natural de la enfermedad y por qué porque en base a lo que les acaba de explicar Joaquín el diagnóstico realmente es muy importante pero no solo el diagnóstico sino también el explicarle al paciente que esta es una enfermedad multifactorial y que tiene una serie de factores de riesgo que pueden favorecer la progresión y el desarrollo de la misma entonces le debemos explicar que en aquellos pacientes en los cuales tienen la hemoglobina glicosilada elevada que son obesos que fuman o que tienen una hiperlipemia tienen una mayor posibilidad de tener una evolución de la enfermedad mucho más digamos compleja y que tienen a su vez una mayor posibilidad de llegar hacia la pérdida visual en muchos casos irrecuperable y esto es muy importante porque por más que nosotros al paciente le iniciemos un tratamiento si el paciente no nos ayuda y no nos acompaña con su control metabólico muchas veces el controlar la evolución de la enfermedad resulta bastante complejo como muy bien les explicó Joaquín a grandes rasgos existen dos grandes tipos de edema macular el edema macular sin tracción y el edema macular con tracción y por qué explico esto nuevamente porque en base al estadio clínico que se presenta nuestro paciente va a ser la indicación terapéutica que nosotros debamos afrontar no va a ser lo mismo tratar un paciente con un edema macular focal que con un edema difuso o un paciente que tiene un edema macular con contracción por ejemplo si estamos frente a un paciente con un edema macular con contracción con engrosamiento de la dialoides posterior y engrosamiento de la ventana limitante interna por más que nosotros le indiquemos antiangiogénicos no vamos a poder resolver el cuadro entonces es muy importante que acompañados de la angiofluorescinografía y de la OCT tomemos conciencia y tratemos diríamos de ubicar a nuestro paciente dentro de esta clasificación también es importante a través de la retinafluorescinografía determinar si el paciente tiene isquemia o no tiene isquemia ¿por qué? porque si el paciente tiene isquemia fobial la recuperación funcional que va a tener luego de realizar el tratamiento va a ser realmente muy poca a lo mejor el paciente mejora desde el punto de vista anatómico pero no va a mejorar desde el punto de vista funcional y este es un tema también a tener en cuenta para conversar con el paciente ahora bien como les decía existen dos formas dos grandes grupos de pacientes con edema macular los pacientes que no poseen tracción y los pacientes que poseen tracción cuando el paciente no posee tracción el edema puede tomar el centro de la fobia o puede no tomar el centro de la fobia si no toma el centro de la fobia afortunadamente son pacientes que tienen un mejor pronóstico se los debe observar se debe controlar la diabetes y si tiene algún punto focal de la retención de líquidos la fotocoagulación con láser todavía hoy juega un rol importante para poder tratarlo ahora si el paciente tiene comprometido el centro de la fobia aquí es muy importante no solo controlar la agudeza visual sino también hacer una OCT como les acaba de explicar Joaquín una retinofluorescinografía y si es posible una florescadina de campo amplio es importante controlar al paciente y en base a estos estudios vamos a poder determinar si el paciente tiene un edema focal o un edema difuso frente a un edema focal el láser y sobre todo el láser subliminal hoy juega un rol importante para poder controlar la evolución de la enfermedad en cambio si estamos frente a un paciente con un edema de tipo difuso definitivamente los antiangiogénicos son la primera elección para tratar a estos pacientes y ya vamos a hablar después de qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos a los pacientes con antiangiogénicos y no tenemos respuestas hay también quienes proponen y nosotros también lo hemos utilizado los corticoides como primera línea de tratamiento frente a estos pacientes y los resultados también son alentadores por último tenemos aquellos pacientes que tienen un edema macular de tipo traccional en donde aquí sí la única posibilidad terapéutica que tenemos es la vitrectomía con liberación de la dialoides posterior piling de la membrana limitante interna y nosotros aconsejamos al finalizar la vitrectomía colocar un corticoide de depósito estos son entonces los esquemas terapéuticos de cómo debemos encarar a nuestro paciente en base al estadio clínico que el paciente presenta hablamos entonces que la primera línea de tratamiento en los pacientes con edema macular diabético de tipo difuso que es por lo general la forma de presentación más común son los antiangiogénicos hoy en el mercado disponemos de tres antiangiogénicos totalmente aprobados como son el Bebasizumab el Ranivizumab y el Aflibercep existen en el estudio otros antiangiogénicos que todavía están en fase 3 y los estudios todavía no están terminados que nos van a abrir un nuevo camino para el tratamiento de esta patología pero hoy nos debemos abocar a estos tres a estos tres antiangiogénicos el primero de ellos que les nombré es el Bebasizumab el Abastin que se lo utiliza ya sea en forma de fuera de etiqueta o también hoy en la Argentina también se comercializa como una unidad de uso oftalmológico propiamente dicho son muchísimos los estudios publicados en la literatura y digamos el grupo Pacores fue el estudio que a nivel mundial mayor cantidad de publicaciones realizó demostrando la eficacia y la efectividad de este antiangiogénico en el tratamiento del edema macular diabético el segundo antiangiogénico que más que disponemos hoy en día para tratar a esta patología es el Ranivizumab el Ranivizumab que fue aprobado a través del estudio RISE demostró ser efectivo para el tratamiento de digamos de esta del edema macular diabético y no solo también demostró ser efectivo para tratar esta patología sino también demostró ser efectivo para controlar la evolución natural de la retinopatía diabética no proliferativa aquí podemos observar en este gráfico realmente las mejorías de la agudeza visual este estudio fue un estudio que se realizó hace bastante tiempo nosotros tuvimos la posibilidad de poder formar parte de él en donde una de las ramas era YAM y tenía digamos una como metodología de rescate la fotopoabulación y este estudio demostró comparando el Ranivizumab versus el YAM realmente la mejoría de la agudeza visual luego de 24 meses de tratamiento como así también demostró la mejoría anatómica en estos pacientes en donde se encontró una disminución significativa del espesor macular el otro antiangiogénico que se utiliza hoy en día es el Aflibercep el Aflibercep también a través del estudio Bivivista demostró ser efectivo para el tratamiento de esta patología mejorando en aquellos pacientes a los cuales se le había inyectado el Aflibercep comparados con el grupo control una mejoría realmente significativa de la agudeza visual y allí entonces que hoy podemos decir que tenemos tres tratamientos tres antiangiogénicos para tratar esta patología los tres son igualmente eficaces son eficaces en casi todos los pacientes los tres son seguros y de acuerdo a los estudios y de acuerdo al protocolo T en donde comparó estos tres antiangiogénicos y no solo demostró este estudio quiso demostrar la eficacia terapéutica con respecto a la mejoría de la agudeza visual a la disminución del espesor macular y estudió también los efectos adversos este estudio demostró que la Aflibercep es un poquito más eficaz en aquellos pacientes a los cuales se los trataba con una agudeza visual de 20-50 o peor aquí podemos ver digamos en el protocolo T a los dos años de seguimiento porque al primer año los resultados fueron distintos pero en cambio al segundo año de seguimiento ustedes podemos ver que realmente la diferencia en cuanto a la cantidad de letras ganadas es realmente ínfima y este estudio entonces demostró la efectividad de estas tres drogas para tratar esta patología aquí podemos ver los resultados en el primer año y en el segundo año en donde fíjense ustedes que esto no es un tema menor la cantidad de inyecciones promedio que se realizaron que se necesitaron con cada una de estas drogas para poder obtener estos resultados por eso digamos a veces nosotros nos planteamos hoy que ¿cuál es la droga mejor? no la droga la droga mejor para utilizar es aquella droga que realmente el paciente pueda afrontar para poder completar el tratamiento y al hablar de completar el tratamiento se nos plantea esta pregunta ¿hasta cuándo debemos tratar estos pacientes? y acá podemos ver que el mejor resultado se logra con dosis mensuales pero también hay otros esquemas digamos de acuerdo a otros estudios se ha demostrado que existen otros esquemas de tratamiento es importante a los pacientes tratarlos con una dosis de carga inicial y después ir controlándolos a partir de la tercera inyección ir controlándolos en forma mensual y ver a ver si el paciente empeora o no empeora a lo largo del tiempo se pueden ir estirando esas consultas pero lo más importante de todo esto es que nosotros estemos atrás de cuál es la repercusión de la agudeza visual y del espesor macular central para poder indicar o no indicar un tratamiento no quiero entrar por un tema de tiempo no voy a entrar a comparar todos los estudios y los distintos esquemas puntuales de tratamiento para ver cuál es mejor o peor yo creo que el esquema de tratamiento mejor es aquel que el paciente puede cumplir y que puede afrontar pero hay situaciones en las cuales los pacientes por más que cumplan su esquema de tratamiento no responden bien al tratamiento entonces ahí entramos dentro de lo que se llaman los pacientes con edema macular diabético refractario al tratamiento médico los famosos no respondedores y cuando consideramos que un paciente tiene un edema macular diabético y no es respondedor de acuerdo a las distintas escuelas podemos decir que una vez realizadas tres o seis inyecciones mensuales y consecutivas de un antianqueogénico y al observarse una disminución del espesor macular central al 10% se debe considerar que el paciente posee un edema macular diabético refractario al tratamiento médico debemos tener en cuenta también que algunos pacientes no responden debido a que existe un efecto de taquifilaxia y si también se ha demostrado que no es necesario tratar a los pacientes con edema macular diabético hasta que estén absolutamente secos otro punto y que no es menor y como Joaquín que Joaquín realmente recién les explicó muy bien es evaluar a los pacientes previamente con OCT y con biomercadores para saber cómo van a responder frente al tratamiento que nosotros le vamos a indicar ahora bien si estamos frente a un paciente que no es respondedor ¿qué podemos hacer? las opciones son cambiar hacia otro antiangiogénico o sea que si los estamos tratando con Bebasizumab lo podemos cambiar a Flivercep podemos indicarle corticoides podemos asociar antiangiogénicos con corticoides utilizar láser subliminal o indicar una vitrectomía los corticoides se vienen utilizando hace bastante tiempo y realmente el corticoide que se utilizó inicialmente fue la Tremsilonona la Tremsilonona demostró ser efectiva pero a su vez tenía una cantidad de efectos adversos de importancia como el aumento de la presión intraocular y la catarata por eso a través del estudio MID en el cual se estudió la eficacia de la dexametasona en dosis de 0,7 miligramos se demostró que el uso de corticoides de liberación prolongada y me estoy refiriendo al Survex en forma intravítula luego de tres años de seguimiento realmente era muy efectivo para tratar a esta patología dijimos que también la otra opción es asociar antiangiogénicos más corticoides y aquí diríamos el protocolo este protocolo demostró que en aquellos pacientes con un tratamiento que no han respondido bien a un tratamiento y se asocia el antiangiogénico con los corticoides a lo mejor la mejora con respecto a la hueza visual no es significativa pero en donde nosotros comparamos la disminución del espesor macular central en estos pacientes observamos que realmente sí existe una disminución significativa e importante del espesor macular central y ya por último para ir terminando tenemos otras opciones de tratar a estos pacientes que el láser subliminal al cual estábamos haciendo referencia en conjunto con Andrés para el tratamiento de la coriitis intranserosa este es un láser que como les decía actúa en lo que se llama un mecanismo de acción on-off on-off o sea el láser se dispara cuando el láser se dispara tiene un punto de acción existe un momento de enfriamiento y después una nueva onda enfriamiento entonces esto hace que las células del epitelio pigmentario no aumenten su temperatura intracelular de esta manera no se produce un efecto térmico y al no producirse un efecto térmico no tenemos un mecanismo de fotopobulación sino un efecto de fotoestimulación y en algunos casos en pacientes con edad macular refractar el tratamiento médico esto hace que favorece la reabsorción del líquido intrarretinal y por último tenemos la vitrectomía en los pacientes en los cuales realmente como última opción no tienen respuesta al tratamiento médico la vitrectomía nos permite hoy con la nueva tecnología que en algunos casos se reabsorba la edad macular y por qué pasa esto pasa esto porque ustedes saben que en los pacientes diabéticos la membrana limitante interna se encuentra realmente muy engrosada habitualmente la membrana limitante interna tiene un espesor de 1.8 micrones y en los pacientes diabéticos pasa a tener a veces en algunos casos hasta 5 micrones lo cual esto modifica la permeabilidad de la membrana y realmente al modificar la permeabilidad de la membrana se acumulan se produce una acumulación y una retención de coloides y proteínas en el espacio intersticial esta es la llamada teoría oncótica y hace que el paciente tienda a tener una cronicidad en su edema en cambio en estos casos entonces nosotros podemos recurrir a una vitrectomía por par plan una vitrectomía microincisional en donde una vez quitado el vitreo se inyecta un colorante para atendir la membrana limitante interna entonces con este colorante que en este caso es el brillant blue tenimos la membrana y utilizando diríamos un dispositivo especial como es el Finest Loop que ustedes pueden ver aquí se busca un bordecito o una orejita de la membrana limitante y luego con estas pinzas especialmente diseñadas que llaman MLI Disposable Forceps uno hace esta verdadera membrana rexis o limito rexis quitando la membrana limitante interna por sobre la superficie del área fobiolar una vez completado diríamos este procedimiento nosotros en estos casos lo que aconsejamos es al finalizar la cirugía si es necesario completar la fotocoagulación y por último inyectar como ustedes van a ver aquí un corticoide de depósito liberación prolongada aquí estamos inyectando a través de la esclerotomía de los surdex y ahora lo van a ver allí en los surdex como se ve ahí dentro de la de la caviar vitre en conclusión entonces como mensaje final tengan en cuenta que la angiografía y la OCT se debe realizar en todo paciente con el ánimo macular diabético en base a esto lo vamos a clasificar y en base a esta clasificación vamos a poder indicar el tratamiento que el láser hoy en día se lo utiliza prácticamente para demás maculares focales o extrafobiales que no debemos tardar en comenzar con el tratamiento de los antiangiogéticos es muy importante cumplir con el tratamiento al principio digamos los primeros años y hacer un tratamiento a largo plazo y es muy importante evaluar la cantidad de inyecciones que el paciente necesita al año y que de promedio un paciente debe tener por lo menos en el primer año entre 8 y 9 inyecciones y en el segundo año entre 5 y 6 inyecciones y si no tenemos respuesta al tratamiento como les decía vamos a estar teniendo un paciente con un ánimo macular refractario de tratamiento médico hoy disponemos de corticoides asociación de antiangiogénicos el láser subliminal o la vitrectomía muchísimas gracias bueno excelente Arturo brillante siempre nos está corriendo el tiempo nos quedan dos exposiciones todavía tenemos menos de media hora tenemos muchas preguntas en el chat debido a esto que nos corre el tiempo omití presentar al doctor Alessandrini por supuesto como dijo el doctor Garcés hace un rato estos disertantes no necesitan presentación pero bueno el doctor Alessandrini es presidente actual de la sociedad argentina de oftalmología presidente de la sociedad panamericana de retina y vitrio y como todos saben una persona con muchísima experiencia en estos temas el que nos va a continuar el que va a continuar ahora es el doctor Pedro Nuova de la ciudad de San Miguel de Tucumán otro destacado retinólogo de nuestro medio que nos tiene acostumbrados a charlas realmente muy lindas así que también veo en el panel a personas con mucha experiencia como el doctor Carlos Ciolite y otros cuantos más que la verdad nos gustaría quedarnos hablando con ellos mucho tiempo pero en honor al tiempo vamos justamente a continuar con las charlas y si queda algunos minutos después vamos a hacer alguna discusión así que Pedro escuchamos atentamente Joaquín ¿Me escuchamos? ¿Me escuchamos? Bueno Perfecto Vamos a hablar del tratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad como todos sabemos tenemos dos formas la forma no neovascular o seca que afortunadamente es la más frecuente que afecta al 80-90% de los pacientes como vemos acá arriba son durus en acumulaciones de producto de desecho del ciclo visual que es la mayoría de las veces y produce una pérdida visual leve a moderada pero a veces tenemos esta forma seca atrófica que ya es grave puede producir una pérdida de visión grave y después tenemos la forma neovascular o húmeda que es solamente afortunadamente un 10-20% de los pacientes como vemos acá una hemorragia macular de distinto grado por neovascularización y produce una pérdida visual central severa este es un pequeño video donde vemos que tenemos la retina una mácula sana empieza a acumularse los productos de desecho del ciclo visual se forman los drusen blandos drusen chicos grandes confluentes y se produce una membrana neovascular que termina con una cicatriz eso sería abreviado el ciclo de la maculopatía entonces vamos a empezar ¿cómo tratamos hoy una maculopatía seca? bueno para eso nos remitimos al AREX al estudio de la enfermedad ocular relacionada a la edad que fue un multicéntrico de 3600 pacientes ¿qué obtuvimos en el AREX? que una ingesta de alta dosis de antioxidantes y zinc reducía el riesgo de sufrir maculopatía avanzada en un 25% en 5 años o sea ¿esto qué significa? que yo tomando vitaminas no es que voy a evitar la aparición de la maculopatía sino que voy a evitar que esa maculopatía leve pase a una maculopatía severa es decir a neovascularización o a atrofia macular generalmente a neovascularización en 5 años o sea una sola caso de 4 que se iban a producir neovascularización no se va a producir porque yo tomo esta medicación AREX ese es el concepto y esta tomamos 500 miligramos de vitamina C 400 unidades de vitamina E vitamina beta caroteno 15 miligramos que equivale a la vitamina A 80 miligramos de zinc y 2 miligramos de cobre a ver entonces ¿por qué usamos esto? porque las vitaminas A C y E son y tienen importantes propiedades antioxidantes y esto la maculopatía es una enfermedad producida por la oxidación y la inflamación y la isquemia el zinc se usa porque es un mineral esencial en las enzimas necesarias para la visión ¿y por qué usamos el cobre? porque el cobre previene la deficiencia por deficiencia cúprica en una perdón previene la anemia por deficiencia cúprica cuando nosotros tomamos altas dosis de zinc o sea compite con el cobre aumentan mucho la absorción de zinc no se absorbe el cobre y hay anemia entonces por eso tenemos que dar suplementos cúpricos ahora esto es un concepto muy importante estas altas dosis de vitaminas y de zinc yo no puedo obtenerlas con multivitaminos comunes vienen los pacientes y dicen doctor yo tomo dos vitaminas comunes de esto lo otro no o como muchas verduras está bien que coma verduras está bien que tome vitaminas pero tiene que tomar si tiene riesgo de maculopatía o tiene maculopatía leve debe tomar la formulación AREX porque vemos de nuevo no previene el desarrollo de la maculopatía temprana pero si el riesgo de degeneración avanzada en un 25% a los 5 años el beta caroteno como es un digamos no está recomendado en fundadores porque produce aumento del riesgo del cáncer de pulmón se diseñó otro trabajo un año después que se llama el AREX 2 ¿qué pasó con el AREX 2? suplantaba el beta caroteno por el riesgo del cáncer de pulmón o la luteína y sea santina que son pigmentos amarillos que son derivados de las plantas y se acumulan en la mácula y además acá introducimos el concepto de los ácidos grasos omega 3 que son el doco-hexa-enoico y el epi-enoxa-penta-enoico que son dos ácidos grasos que forman parte de las membranas celulares de los fotoreceptores entonces por eso lo damos en gran cantidad para proteger a los fotoreceptores y estos vienen del aceite de pescado ustedes acá abajo fíjense no voy a hablar mucho de los números pero la formulación AREX fíjense que da hasta 5 veces o hasta 10 veces o hasta 20 veces la cantidad de lo que yo podría tomar solo con la dieta por eso es muy importante en los pacientes con macropatía darle vitaminas con formulación AREX no hay que darle que coma de más ni que tome vitaminas que no están en la formulación AREX eso es un concepto muy importante entonces cómo podemos resumir el tratamiento de esta macropatía seca hay que dar la formulación AREX fíjense que en fumadores actuales y pasado esta AREX 2 disminuyó el riesgo de cáncer de pulmón porque suplantábamos la luteína y ceaxantina en lugar de los beta carotenos pero sin embargo en esta formulación AREX 2 que bajaba la dosis de zinc a 25 miligramos no demostró beneficios clínicos adicionales a la AREX 1 de 80 miligramos entonces se volvió a los 80 miligramos de zinc ahora fíjense abajo esta terapia no tiene efecto sobre la atrofia geográfica ni sobre los drusen o sea sirve para evitar la progresión a la maculopatía avanzada en uno de cada cuatro casos a los cinco años entonces como conclusión de esta parte ¿quién debería tomar la formulación AREX 2 modificada? bueno son los pacientes que tienen alto riego de maculopatía avanzada fíjense acá abajo a la izquierda o sea el paciente que tiene en un ojo o en ambos ojos degeneración macular intermedia es este caso es decir que tiene muchos drusen medianos o uno o más drusen grandes confluentes este paciente tiene riesgo de pasar a lo de la derecha entonces hay que darle vitamina AREX 2 modificada y otro caso son los pacientes que tienen degeneración avanzada en un ojo es decir estos cuadros de abajo a la derecha en un ojo pero no en el otro entonces tengo que darle AREX 2 modificado para evitar que se produzca esta neovascularización en uno de cada cuatro casos a los cinco años esto es con respecto a esto ahora con respecto a la atrofia geográfica ¿qué sabemos ahora de la atrofia geográfica? acuérdense que la forma severa seca la atrofia geográfica tiene muchos objetivos de tratamiento por ejemplo agentes neuroprotectores agentes reductores de acúmulos de los productos tóxicos moduladores del ciclo visual terapéutica mitocondrial inhibidores de complemento y trasplante de stem cells y del epitelio pigmentario vamos a ver poquito y rápido esto los agentes neuroprotectores que eran más comunes antes el neurotrófico ciliar la tandosporina se fallaron en demostrar esto y ahora estamos usando están usando el implante de brimionidina intravistra en fase 2 que se da 400 microgramos de brimionidina intravistra cada tres meses para proteger a los fotoreceptores y en este estudio vi con study fase 2b fíjense que disminuyó la progresión de la atrofia geográfica un 10% a 24 meses y este efecto fue mayor cuanto mayor era la atrofia geográfica de comienzo ahora los otros campos los productos que reducían el acúmulo de bioproductos tóxicos o los moduladores de ciclo visual fallaron en detener la progresión de la atrofia geográfica ahora están usándose la terapia mitocondrial con el amipretide que es esto es un producto que restaura las propiedades biofísicas de los fosfolípidos mitocondriales se acuerdan de la cardiolipina entonces protege a la cardiolipina estudio en fase 1 son alentadores pero faltan más estudios y esto es un tema muy importante inhibidores del complemento para la atrofia geográfica hoy hay productos que se han desechado que estaban muy en boga como por ejemplo los anti-C5 que se creía que iban a ser los más importantes hoy están todos desechados por ejemplo el eculizumab intravenoso o el anti-C5 el AR1905 intravitrio el lampalizumab que venía muy bien en los estudios de fase 2 para reducir la producción de la atrofia falló ya en los fases 3 o 4 y hoy nos estamos abocando a los 3 finales es decir los anti-C1 como la doxiciclina que es fácil porque es oral que es un medicamento usado para la rosácea o lo que era el POD4 que ahora se llama APL2 intravitrio que es un anti-C3 que fue buena mostró inhibición de crecimiento en los estudios de fase 2 y ahora está en ensayo clínico de fase 3 y los anti-C9 que son una terapia génica intravitria que produce CD59 y bloquea el complejo de membrana ¿por qué es importante inhibir el complemento en la degeneración macular? todos nos acordamos que el complemento es parte del sistema inmune y que nos defiende de recluta células para defendernos de microbios o de células dañadas dentro de nuestro organismo y tiene dos formas de activarse acuérdense que si se activa de forma aguda e intensa puede producir una inflamación severa y fase orgánica que es lo que hoy estamos en boga con la tormenta de citoquina del COVID-19 pero en esta enfermedad la maculopatía se activa de forma crónica el complemento entonces por eso es importante inhibir el complemento de la maculopatía y esto es lo que habíamos hablado de terapia génica y hasta y fíjense la stem cell tenemos dos terapias terapia de reemplazo de stem cell donde damos stem cell pluripotenciales con inyección subretinal para reemplazar a las células de pectelo pigmentario muertas o terapia de rescate que se pone en células mononucleares de la médula ósea en inyección intravitrea para con un efecto hormonal parácrino ayudar a las células moribundas del epitelio pigmentario entonces como conclusión de la atrófica geográfica decimos que tenemos múltiples objetivos de tratamiento pero realmente hasta hoy no tenemos ninguna droga efectiva para reducir la progresión de la atrófica geográfica muchas drogas han sido estudiadas y muchas descartadas y hoy los estudios en desarrollo son básicamente en cuatro mecanismos la terapia neuroprotectora con la abrimonidina intravitrea la terapia mitocondrial con el amipretide la terapia anticomplemento con la doxiciclina oral el APL2 intravitrio o la terapia génica intravitrea y los trasplantes de stem cells y de células del epitelio pigmentario entonces maculopatía seca tenemos las vitaminas Ares 2 modificadas para atrófica geográfica tenemos estas cuatro líneas que todavía no hay ninguna droga aprobada específicamente para esto pasemos al otro capítulo grande la degeneración macular húmeda para esto degeneración macular húmeda es igual a terapia antiangiogénica ¿qué son los antiangiogénicos? acuérdense que el factor de crecimiento del epitelio vascular el famoso BGF se une a los receptores 1, 2, 3 de las células endoteliales y producen liberación aumento de la permeabilidad con liberación del plasma y neovascularización y eso es lo que produce la enfermedad entonces yo uso antiangiogénicos que son fragmentos de anticuerpos monoclonales recombinantes humanizados anticuerpos hechos para esta sustancia específica que neutralizan todas estas isoformas y evitan la neovascularización y el aumento de la permeabilidad vascular esto es un gráfico muy muy importante fíjense cómo cambió la historia del pronóstico visual de la degeneración macular húmeda y el uso de antiangiogénicos los de abajo son parte de trabajos multicéntricos que usaron placebo o terapia fotodinámica fíjense que lo mejor era evitar más pérdida visual en cambio los trabajos con antiangiogénicos compiten uno u otro para ver quién da más agudeza quién da más visión o sea quién recupera más líneas de visión o letras de visión por eso decimos que la terapia antiangiogénica cambió la historia de la maculopatía fíjense vamos a hablar del primero que se aprobó el B-basisumab el A-bastin es un anticuerpo monoclonal completo contra todas las isoformas de BGF-A esto es un anticuerpo que está arriba a la derecha es un anticuerpo monoclonal completo es decir tiene una fracción FC y dos fracciones FAV por eso es pesado mide 149 kilos de altos y fue aprobado para en la Pola FD en 2004 para tratar el cáncer de colon metastásico y fue Phil Rosenfeld en Miami que fue el primero que trató sacó el A-bastin lo fraccionó y lo usó como terapia off-label para la maculopatía húmeda y cambió la historia de la maculopatía realmente húmeda la dosis recomendada es 1.25 miligramos en 005 mililitros tenemos estudios que no demostraron inferioridad al Lucentis y espero esto es bueno es lo que porque se usa mucho en el mundo porque es más económico que el Lucentis tenemos alrededor de 50 dólares y estos surveys no han demostrado un incremento de los eventos adversos sistémicos más allá de la incidencia esperada de una población anciana además de la A-bastin ¿qué pasó? ahora tenemos el Lumier ¿qué es el Lumier? el Lumier es el Bebasizumab en unidosis o sea agarraron el Bebasizumab se fracciona se lo produce acá en unidosis fabricado por un laboratorio nacional y fue aprobado por el agente regulador argentino el ANMAT en abril de 2018 en base a este estudio que se publicó en clínica trayas.gov que está ahí el número pero realmente existe mucha polémica todavía en la comunidad oftalmológica sobre los alcances y validez de dicho estudio se usa con una dosis clínica similar a la A-bastin 1.25 miligramos en 0.05 mililitros y el costo es mucho más económico que el Lucentis o que la Flibersep que la A-bastin ahora alrededor de 10 veces más caro 500 dólares la 12 esto no era el valor como comenzó ahora está más caro ¿qué sabemos del Lucentis? el Lumier es un fragmento fab de anticuerpo monoclonal recombinante humanizado fíjense si dividimos en tres el anticuerpo entero es una sola de estas fracciones fab de arriba el Lucentis el Ranivisuma por eso es casi tres veces más chico que el A-bastin tiene 48 kilos de altos y esta fue la primera droga antiangiogénica aprobada por la FDA en junio de 2006 específicamente para la degenación macular húmeda por todos estos trabajos Focu, Anchor, Marina, etc. la dosis que usamos es 0.5 miligramos en 0.05 mililitros y es más costoso que el A-bastin con vida media más corta vale alrededor de 1.500 dólares la dosis fíjense los trabajos que comparan cabeza a cabeza no hay realmente hay muchos trabajos que dan un poco más de letras favorables al Ranivisumab y algunos al Ranivisumab pero estamos entre más o menos dos letras o sea que no hay una clara ventaja de uno sobre otro en los trabajos cabeza a cabeza después vamos a hablar de otra droga ya se va complicando que es el Aflibercep ¿qué es el Aflibercep? fíjense a la derecha en el gráfico es una proteína de fusión recombinante es decir tiene una fracción de abajo FC humana y tiene dos fragmentos FAB distintos un FAB que se une es un FAB anti-BGFA y otro FAB que se une al factor de crecimiento placentario con mucha mayor afinidad que los receptores naturales entonces sería mucho más afín que las otras moléculas los estudios que se vieron para aprobar estas moléculas son el B1 y el B2 y que demostraron que tenían resultados anatómicos y funcionales similares entre el Aflibercep cada dos meses y el Ranivisumab mensual con perfiles de seguridad similares esta droga fue aprobada en noviembre del 2011 por la FDA con una dosis de carga de tres inyecciones mensuales y luego cada dos meses la dosis es dos miligramos en 0.05 mililitros y es costoso pero cuesta similar al 100 y 1500 dólares la dosis ¿en cómo la usamos? en régimen ahora tratar y extender ¿qué es esto? se publicó el ALTER que es un trabajo japonés que nosotros usamos después una dosis carga de uno por medio durante dos meses durante tres meses perdón vamos extendiendo el tiempo si vemos que no hay actividad de la enfermedad o sea si la enfermedad está estable vamos extendiendo el tiempo de la inyección entre dos o cuatro semanas y si vemos que hay una reactivación bajamos dos o cuatro semanas la dosis del intervalo de inyección fíjense la conclusión del ALTER que es un estudio japonés fase 4 randomizado y multicéntrico que es el AFLibersep intravitrio es seguro y eficaz en régimen de atar y extender con ajustes como decíamos de dos a cuatro semanas luego de dos años de seguimiento y luego vamos a hablar un poquito de dos moléculas nuevas una es el Brolusizumab ¿qué es el Brolusizumab? es un fragmento de cadena variable simple humanizada fíjense esta que es BL y BH es un fragmento simple hecho por un laboratorio al cual le adicionamos estos tres triangulitos rojos que es la fracción de unión antigénica de un anticuerpo hecho en el conejo primero o sea yo le saco estos triangulitos rojos que es la fracción de unión del antígeno y lo coloco en una fracción en un fragmento de cadena variable por eso es lo más chico que tenemos ahora el Brolusizumab es 26 kilodaltons fíjense esto es lo más importante comparar los anti-BGF el Brolusizumab es un anticuerpo completo grande de 150 kilodaltons con 1.25 la dosis miligramos el Afribece es un anticuerpo completo un poquito más chico que el Brolusizumab 100 kilodaltons dosis dos miligramos el Brolusizumab es un fragmento fab solo que tiene 48 kilodaltons con medio miligramos la dosis clínica y el Brolusizumab es el más chiquito tiene 26 kilodaltons con una dosis de seis miligramos los estudios Hawk y Harvey vamos a pasar por alto estos son los que pivotales que permitieron su aprobación cuáles son las conclusiones de estos estudios que el Brolusizumab obtuvo mejores resultados visuales y anatómicos que el Afribece a la semana 96 y este Brolusizumab tuvo mayor porcentaje de pacientes libres de fluido y de visita consecutiva libre de fluido que el Afribece con un perfil de seguridad comparable entonces nosotros decíamos bueno acá tenemos una droga nueva Brolusizumab aprobada por la FDA en octubre del 2019 o sea hace cuatro o cinco meses que me dice que yo les puedo dar una dosis de carga mensual y luego ya puedo extender cada doce semanas la droga es decir una cada tres meses mucho menos que el mensual del Lucenti que el bimensual de la Ilía con una dosis clínica de seis miligramos pero es un poquito más caro mil ochocientos cincuenta dólares la dosis hasta que era toda una panacea hasta que el 23 de febrero del 2020 la Sociedad Americana de Especialista en Retina publicó esto 14 casos de vasculitis 11 de los cuales eran vasculitis retinales oclusivas si nos vamos a los trabajos pivotales solo había un 4% de inflamación intraocular general con un 1% de una oclusión arterial retinal y también la agencia europea emitió una recomendación de seguimiento cercano posterior a la comercialización de Bebo o sea que ahora estamos viendo qué es lo que está pasando en esta aprobación pos aprobación del Bebo qué pasa con la inflamación y sobre todo con las vasculitis retinales oclusivas y por último vamos a ver la última droga que es el Farisimab que es un anticuerpo biespecífico qué significa esto es la primera molécula de este lugar fíjense acá abajo tiene una fracción FC modificada para reducir la exposición sistémica y el potencial inflamatorio y una fracción FAB es anti-BGFA como sabemos y la otra fracción FAB es anti-angiopoyetina 2 que sería una molécula que evita la estabilización y la maduración vascular y compite con la angiopoyetina 1 que sería la que produciría la maduración del vaso entonces nosotros anti-angiopoyetina 2 bloqueamos y permitimos que la angiopoyetina 1 madure el vaso sanguíneo los estudios fueron el Avenue y Stero y de fase 2 que vamos a ir adelante que demostró que la ganancia visual fue muy importante con el Farisimab cada 12 y cada 16 semanas comparada con el Ranivizumab mensual fíjense dos tercios 65% de los pacientes tratados no tuvieron enfermedad activa tres meses después de la dosis de carga y fue bien tolerado sin problemas de seguridad entonces en base a estos resultados empezamos se empezó a reclutar pacientes para ya un estudio de fase 3 dos estudios de fase 3 multicéntricos randomizados globales que se llaman Tenaya y Lucerne que cuyo enrolamiento ya se completó a fin del 2019 y que va a medir comparar el Farisimab o sea este anticuerpo bioespecífico en dosis flexibles cada 16 semanas comparado con el Afliberset cada 8 semanas entonces como conclusión final decimos que la degeneración macular lúmeda se trata sí o sí con antiangiogénico y la duda está en con cuál el Bebasizumab multidosis que es el Abastin o el Unidosis que es el Lumier son muy usados por el costo parecen tener una similar efectividad y seguridad al Ranivizumab y al Afliberset pero todavía no existen los trabajos comparativos serios cabeza a cabeza sobre todo con el Lumier el Ranivizumab el Afliberset y el Brolusisumab son los antiangiogénicos aprobados por la FDA para la degeneración macular húmeda la tendencia es usarlo actualmente en el régimen de tratar y extender pero hay que seguir con atención el reporte de inflamación severa que vimos con Brolusisumab de la Ciudad Americana y esperamos con atención los resultados de fase 3 del anticuerpo bioespecífico Farisimab bueno muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Pedro muy claro muy completa tu charla estamos con poco tiempo por eso le pedimos al doctor Mauricio Martínez Cartier que vaya preparando su charla tenemos muchas preguntas en el chat lamentablemente no las vamos a poder resolver hay una pregunta de la doctora Verónica Geibor Silva que pregunta cuál sería el manejo de un paciente con edema macular diabético asociado a isquemia macular bueno ya bien lo dijo el doctor Alessandrini también en estos pacientes sabemos que no vamos a tener una buena respuesta sin embargo si el edema macular diabético está presente nosotros somos partidarios de tratarlo y a pesar de esa isquemia no sé Arturo si vos opinás lo mismo yo creo que cuando el paciente tiene exclusivamente isquemia no tiene ningún sentido digamos tratarlo si es importante evaluar digamos la retina periférica que es donde mayor producción de factor de crecimiento vascular se produce entonces si tratar así en la periferia con panfotocoabulación para evitar o disminuir la producción del BGF pero con respecto a la mácula en sí si hay isquemia pura yo creo que no tiene sentido tratarlo lo que pasa que a veces la pregunta es con con edema a veces estos pacientes se les asocia un edema perilesional o perisquemia entonces en ese caso sí diríamos yo creo que vale la pena tratarlos si está asociado edema hay que yo los trato excelente estás Mauricio ya en línea y buenas noches ¿me escuchan? Mauricio Martínez Cartier es director del Instituto de la Visión de Buenos Aires es un referente de jerarquía también en lo que es la retina médica y las imágenes del fondo de ojo y hoy nos va a hablar de un tema seguramente asociado a los diagnósticos diferenciales es así Mauricio sí buenas noches muchas gracias por tu amable presentación gracias Joaquín y al cabo por esta oportunidad yo les voy a hablar un poco a veces de las cosas que que parece y que no son a ver ahí vemos su plaza perfecto bárbara porque hay veces que lo que está la mente es coincide con la realidad y muchas veces lo que es real en un momento también se torna como algo ilusorio y en forma más compleja más compleja a veces lo que es de bien en otra cosa con el paso del tiempo pero sobre todo quiero que tengamos cuidado con las primeras impresiones este muchacho que parece muy simpático que uno con la foto es engañosa y bueno es uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos así que a veces no siempre lo que parece es lo que terminan haciendo y yo quiero hablar sobre todo de algunas situaciones clínicas de los síndromes de los procesos que simulan sobre todo maculopatía exudativa pero que se termina casi siempre tratando de una distrofia del epitelio pigmentario y este caso es muy ilustrativo era de un paciente de 52 años que él consultó por una segunda opinión respecto a una indicación de terapia anti-VGF en este ojo izquierdo su agudeza visual era del ojo derecho 20-25 y 20-40 en este ojo izquierdo y del fondo de ojo uno veía unos cambios pigmentados o sea acá se podía eliminar algún tipo de lesión drusenoide el OCT estructural nos da más información a veces esta presencia de la zona hiporrefringente o hipolucente se puede confundir con la presencia de fluido subretinal que haría necesario un tratamiento anti-VGF pero en este caso es importante las otras lesiones que se suman algo muy característico es esta ondulación y este patrón cerrado como en conos del epitelio pigmentario que es bastante típico de los drusen cuticulares la presencia está abundante de material subretinal que es bastante típico de esta patología y el engrosamiento de la coroides uno cuando suma todos estos signos cineológicos del OCT puede concluir que se trata de esto que es una distrofia fobio macular del adulto en este caso no siempre asociado con drusen cuticulares estos drusen cuticulares son los que en este trabajo de Holtz y colaboradores señalan como es estas lesiones cónicas o como serruchito asociado también a nivel fobial con los depósitos característicos en estos casos siempre lo que es el multimodal sobre todo la autofluorescencia azul nos da información para que dejemos de pensar en un diagnóstico de maculopatía por la edad subativa ya que estos hallazgos de la autofluorescencia estas lesiones hiper autofluorescentes no son características de una maculopatía por la edad y si son consistentes con una distrofia del epitelio pulmentario estos son ejemplos las imágenes superiores son del mismo paciente pero obtenidas con una cámara con filtro de SPEL y las imágenes inferiores obtenidas en la misma época con un SLO de tipo espectralis este mismo paciente se hizo imágenes con otro tipo de SLO que es el Optomap y acá podemos corroborar que si bien en todas las modalidades diagnósticas se observan alteraciones porque no son siempre homólogas con otros métodos digamos para hacer ese mismo tipo de diagnóstico y algo también importante es el seguimiento cuando tenemos duda respecto a la conducta a veces un seguimiento estrecho es la mejor alternativa ya que este paciente un par de años después vemos que los hallazgos en el fondo de ojo acá cambió la cámara retinal pero vemos que no ha evolucionado y ha mantenido afortunadamente su agudeza visual un caso similar digamos de OCT con los depósitos subfobiales y los grusen cuticulares a veces podemos recurrir a lo que es una angiografía con floreceína en la cual vemos el hallazgo de cielo estrellado o de vía láctea que es muy característico de esta distrofia del epitelio pigmentario y acá también el seguimiento fue crucial para poder observar y corroborar que a lo largo de varios meses entre agosto y septiembre y noviembre este ojo en particular se ha mantenido relativamente estable sin ningún tipo de intervención inclusive casos como este a veces la presencia de este material hiperreflectivo subretinal que también podría deberse en otros casos o la presencia de una conversión digamos de una membrana vascular coroidea asociado con estos desprendimientos del epitelio pigmentario acá lo que nos ayuda un poco en la interpretación es las imágenes multimodales infrarrojas que probablemente sea el método más infravalorado del multimodal acá vemos un patrón en alas de mariposa que nos ayuda a deducir que esto se trata de una distrofia del epitelio pigmentario y no de una maculopatía que ha convertido en una forma exudativa en este caso también podemos observar que a lo largo de seguimiento entre el mes de abril y el mes de diciembre ambos ojos se han mantenido súper estables y que no ha habido necesidad de intervención inclusive casos como este que impresiona un poco más porque tiene un desprendimiento drusenoide muy marcado de forma bilateral pero sobre todo en este ojo izquierdo vemos que se trata del mismo tipo de patología que por supuesto que se quiere en forma estrecha porque a veces algunos de estos casos unos pocos pueden convertir en una forma exudativa que si requiere terapia antivigif aunque no es la norma acá también la autofluorescencia en este caso con una visucam que es una cámara modificada podemos ver el patrón de hiperautofluorescencia y también lo observamos con el spectralis para corroborar este diagnóstico una distrofia versus una maculopatía exudativa casos menos desarrollados o más incipientes de esto es esto el típico patrón de naras de mariposa que a veces con la evolución se puede perder en forma parcial y total que es lo que en alguna de estas circunstancias puede llevar a la confusión esta es la modalidad infrarroja y esto es la autofluorescencia azul o BAF lo que en estos casos es útil es siempre ver el fondo de ojo acá tenemos la posibilidad en la misma sesión de obtener la RG color la típica imagen vitelliforme a nivel fobial o parafobial asociado con los depósitos subretinales quiero llamarle la atención a este cuadro descrito recientemente en los Estados Unidos sobre hallazgos maculares muchas veces que remedan distrofias del epitelio pigmentario con el uso del pentosam polisulfato que es una medicación que se utiliza para la cistiquis intersticial que usan los urólogos en pacientes de sexo femenino estos autores llamaron la atención a que en la presencia de cambios muy sutiles de la pigmentación de la mácula si se producen cambios más ostensibles lo que es en la modelada infrarroja y en el BAF en la autofluorescencia azul asociado con el uso crónico de esta medicación o sea yo hasta ahora no he observado pero bueno es un motivo más en el interrogatorio de estos pacientes para estar más atentos y descartar la asociación entre una distrofia o una presunta distrofia en patrón con el uso del pentosam polisulfato ahora vamos a pasar a una enfermedad o un cuadro de la mácula que a veces confunde este es un paciente de 54 años que recibió literalmente una docena de inyecciones intravitrias en cada ojo acá digamos tiene su cierta evolutividad pero lo que llama la atención claramente es el patrón bitemporal y por supuesto la imagen de la edad del paciente que era de 54 años acá en la imagen infrarroja podemos visualizar la presencia de lesiones que uno remea lo que hacen pensar la presencia de cristales retinales el patrón bitemporal puede sugerir un diagnóstico de una telangiectasia perifobial de tipo 2 una Martel 2 que se se corrobora se confirma con este OCT de dominio espectral en el cual la imagen la cunar que es muy característica de estos cuadros el patrón bilateral el predominio temporal y esta zona de fibrosis que muchas veces evoluciona una atrofia a expensa de las capas externas del aglipsoide del epitelio pigmentario es la norma en estos cuadros crónicos este es un caso un poco más de libro por así decirlo predominio bilateral y vemos también el OCT con los hallazgos que son tan característicos en muchos de estos casos una forma no invasiva e incruente de hacer un diagnóstico sin ningún tipo de contraste es el angio OCT acá observamos lo que es la alteración a nivel de las fobias a nivel bitemporal que muchas veces evolucionan a esta atrofia que les contaba hace un momento lo que sí responde a la terapia anti-BGF es que un porcentaje de estos pacientes desarrollan un tipo de neovascularización retinal que sí responde a la terapia anti-BGF y sería la única indicación no el cuadro habitual digamos de hiperfluorescencia bitemporal esto hay que distinguirlo de lo que es la MACDEL de tipo 1 que se asocia más con la presencia de edema más prominente de vasos aneurismáticos que es lo que se ve con mayor detalle en esta imagen de este otro paciente y también acá el angio OCT nos da una alteración tanto a nivel de los plexos retinales superficial y profundo y bueno para mayor precisión en el diagnóstico de estos pacientes vamos a cambiar un poco de tema vamos a hablar un poco de los diagnósticos diferenciales respecto a la coreo-retinopatía central cerosa hay veces que las formas crónicas tienen una semiología un poco más variada que la forma aguda al desprendimiento del neuropatilio típico se le suma la presencia de pigmento del desprendimiento del epitelio pigmentario la presencia de esquisis en la retina y vemos que la florecerina en ese sentido es bastante silente en estos casos el OCT estructural nos da mucho más información también es importante diferenciarlo de casos como puede ser una foseta de papila que en este OCT de dominio temporal o en este dominio espectral vemos los hallazgos bastante característicos que se extienden hasta misma cabeza del nervio óptico hay casos como este que era un paciente de sexo masculino de 45 años que tenía diagnóstico de coreo-retinopatía central cedosa crónica que había respondido o no había respondido terapia anti-MGF que es algo que yo en general no recomiendo sobre todo como primera elección pero también llama la atención de los cambios de tipo coroidosis y de estafiloma a este paciente se llegó un diagnóstico ante la ausencia de ningún tipo de respuesta terapéutica de que se trataba de una mácula de tipo domo que es un cuadro que fue descripto hacia el año 2008 en el cual se describían estas producciones anteriores convexas y que muchas veces se complicaban por la presencia de fluido subretinal y lamentablemente al día de la fecha si bien se postula que hay un tema digamos de la arquitectura de la mácula de una forma anormal o de cambios de nivel de la esclera la patogenia sigue siendo desconocida inclusive en este caso el paciente fue sometido a terapia fotodinámica y epirenón a diferentes intervenciones sin ningún tipo de beneficio terapéutico inclusive yo sé de casos como este que les han hecho vitrectomía en el exterior y tampoco han respondido hay un cuadro que yo sé poco tuve oportunidad de ver algo parecido que son las gamopotías monoclonales de significancia indeterminada asociados con desprendimiento del neuroepitelio en esta publicación vemos cuadros que pueden remediar una central serosa pero que se debe a la presencia de estas paraproteínas a nivel de la fobia y esto por un tema asmótico produce la acumulación de fluido y no responde a las terapias convencionales como puede ser ya sea la terapia anti-BGF o la terapia fotodinámica este es un caso que tenía una patogenia en ese sentido era un paciente de 61 años que había consultado por disminución de agudeza visual en el ojo derecho en la visión de dos décimas y se había hecho un diagnóstico presuntivo de obstrucción de vena central bilateral acá vemos en el OCT la presencia de edema cistoidio y desprendimiento del neuroepitelio inclusive su ojo izquierdo mostraba cambios incipientes de edema cistoidio en el OCT estructural se podía visualizar un edema en las capas externas de la retina y lo que se han dado en denominar una opacificación de las capas internas que es un signo muy inequívoco de isquemia retinal y bueno el OCT del ojo izquierdo con cambios más sutiles estos casos el paciente finalmente al estudiarlo sistémicamente tenía el componente M elevado o sea si estaba entre un diagnóstico de epiloma múltiple o de Wildstrom una macro gluglinemia o sea en estos casos el tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de base y no la terapia anti-BGF como podría sugerir las imágenes del paciente bueno como conclusión yo les quise llamar la atención a estos cuadros presuntamente exudativos siempre intentar pensar en los diagnósticos diferenciales en los casos atípicos a veces es buena idea no intervenir observar estos pacientes utilizar tanto el BAF que es la utofluorescencia azul o el catal infrarrojo que siempre aporta la información que contribuye a un mejor diagnóstico y algo medio el nombre es irónico se llama Edmiron que es el pentosam polisulfato es algo que vamos a tener que preguntar más a nuestras pacientes de edad mayores de 50 a 60 años cuando vemos cambios pigmentarios en la mácula tenemos que considerar que la exposición a este fármaco puede contribuir a la presencia de los cambios en el fondo de ojo y los estudios complementarios bueno muchísimas gracias por la invitación y bueno estoy atento a las preguntas que puedan surgir muchas gracias Mauricio excelente como siempre perfectas tus imágenes lamentablemente nos quedamos sin tiempo para resolver preguntas han quedado muchas en el chat nos queda nada más que agradecer al doctor Garcés al doctor Casiragui y a las autoridades del CAO por esta convocatoria felicitar a las excelentes exposiciones escucho cinco minutos cinco minutos cinco minutos para que elijas las dos mejores preguntas de las que se hicieron bueno a ver nosotros tenemos nuestro cronómetro humano que como ustedes verán es el doctor Casiragui y nos ha permitido cinco minutos de preguntas no sé alguno del panel tenemos un panel tan distinguido que en verdad no sé me gustaría una pregunta o algún comentario de algunos del panel o Carlitos y Olite o los que los que quieran dar su opinión en alguno de los temas justo justo te iba a decir Juaco que estaba Carlitos y Olite dentro del del chat y estaría bueno que pueda hacer algún comentario es un lujo tenerlo el lujo es escucharlos realmente han sido todas charlas espectaculares creo que esto último de Maurice es absolutamente impecable y lo mismo que las charlas del principio sobre todo en los marcadores que nos van a hablar del pronóstico en el tratamiento de la retinopatía diabética eso es fundamental los biomarcadores como el drill como las lesiones de retina externa esos nos pueden permitir inclusive elegir el tipo de tratamiento que eso es tremendamente importante bien Arturo algún comentario que quieras hacer micrófono tenés cerrado el micrófono tenés cerrado el micrófono simplemente como ya se lo expresé en el chat agradecerle a Javier al doctor Garcés a las autoridades del CAO por su invitación y creo que todas las charlas fueron realmente brillantes un comentario chiquito sobre el drolisis sumar que habló Pedro nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de los estudios que se están llevando a cabo en fase 3 y realmente yo creo que cuando esté aprobado diríamos si bien está aprobado para la degeneración macular relacionada con la edad aún no está aprobado para la diabetes pero creo que a medida que vaya pasando el tiempo y empecemos a utilizar esta nueva droga en forma más masiva va a dar que hablar porque los resultados realmente son son bastante buenos y muy llamativos yo estoy bastante asombrado como también cuando entre en el mercado el Farisimab que vos Joaquín también lo estás usando creo que el Farisimab es otra de las drogas que nos va a permitir abrir bastante el espectro de tratamiento no solo de la diabetes sino también de la degeneración macular relacionada con la edad sin duda sin duda hay una pregunta del doctor Ricardo Goñi de Rosario que creo que también es para vos Arturo porque pregunta ¿qué criterio tienen para el uso de antiangiogénicos en pacientes con edema macular con indicación de cirugía de catarata? ¿alguna cuestión en especial en esos casos? bueno sí yo creo que cuando un paciente tiene edema macular y hay que operarlo de catarata lo primero que hay que hacer es tratar el edema macular no es aconsejable operar un paciente con catarata y edema macular asociado tenemos todas las opciones terapéuticas para poder tratar al paciente y no nos olvidemos que si nosotros a este paciente al llevarlo a cirugía donde ya tiene la barrera de hemato ocular bastante alterada le hacemos una cirugía esta barrera de hemato ocular va a estar aún más alterada se van a liberar un montón de factores digamos pro e inflamatorios y se puede asociar a este edema macular o se va a asociar seguramente a este edema macular un síndrome de Irvingas entonces es fundamental tratarlos en forma preventiva y si el paciente tuvo previamente un edema macular y está estabilizado nosotros en lo personal en el momento de la cirugía de catarata le hacemos una inyección de un antiangiogénico al finalizar la cirugía perfecto Andrés estás en línea ¿verdad? correcto hay algunas preguntas con respecto a tu charla la doctora Claudia Magana el doctor Pedro Torres hay por ejemplo yo ya leí una que es porque la epilheronona y no la espironolactona se empezó con espironolactona pero tiene más efectos o sea tiene aparentemente mayor digamos efectividad pero tiene muchos efectos adversos entonces se rotó a la epilheronona ¿no? como ginecomastia y pérdida de la libido sexual así que eso eso se demostró claramente y se pasó se pasó la epilheronona después otra pregunta que hace el doctor Ceolite Hijo es ¿cuál es el lugar que tiene el antiangiogénico en el tratamiento de la central serosa? y en realidad no funciona en todos los pacientes pero en alguno pareciera que funciona y eso tiene que ver un poco aparentemente porque una de las explicaciones fisiopatogénicas es que así como hay una congestión coroida también hay en algún momento una coroiditis isquémica entonces hay liberación de BGF y eso pareciera ser que es lo que le da la efectividad pero no es para todos los casos por lo tanto se toma como algo muy extremo ¿no? así que no creemos que sea el tratamiento de elección de ninguna manera perfecto bueno una última 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 la última empiezo a preguntar el doctor Casidagui es un cronómetro humano que nos está torturando yo quería preguntar sobre el cigarrillo sobre la medicina ortomolecular sobre bueno para otro día aquí el doctor Paul Jaramillo nos pregunta dice que sabe que se da el tratamiento en el edema macular diabético o en la retinopatía diabética no proliferativa severa en adelante pero ¿por qué solo enviar al endocrinólogo en etapas previas? a lo mejor no se entendió bien creo que el endocrinólogo tenía que acompañar en todo momento al paciente diabético previamente y posteriormente al desarrollo de su retinopatía indudablemente si lo hace previamente vamos a tener una mejor respuesta después pero siempre vamos a tener una mejor respuesta en toda la evolución de la patología no sé si eso responde a la pregunta pero supongo que a eso se refería en base a esto no me queda más que felicitarlos que agradecer al panel agradecer al CAO al sostén técnico también y bueno decirles que esperamos encontrarnos en otra oportunidad para poder seguir charlando de esto que tanto nos interesa les mando un abrazo grande para todos muchas gracias chau saludos abrazo juaco felicitaciones chau chau bueno muy bueno todo queda tiempo solamente para invitarlos a la charla que vamos a tener el viernes continuando con el ciclo de clases y charlas en casa neurostal marcom coordina el gran roberto herner así que bueno quedan todos invitados y bueno nada más que decir me quedé con ganas de un par de preguntas pero bueno en honor al tiempo y a casi nadie que mira un poco complicado nos tenemos que ir muchas gracias a todos gracias chau 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 gracias chau